El Banco Centroamericano de Integración Económica renovó una línea global de crédito por 32 millones de dólares con el Banco de Finanzas Sociedad Anónima BDF, con el objetivo de continuar promoviendo el desarrollo económico de Nicaragua y fortaleciendo su tejido empresarial, expresó la entidad monetaria en una nota de prensa. Según el BESI, los fondos serán destinados para atender necesidades de financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, así como para la creación de oportunidades de negocios, que sumaría a las 93 MIPIMES nicaragüenses de los sectores agrícolas, comercial e industrial, beneficiadas en los últimos dos años con las líneas de crédito que mantienen la multilateral con el BDF. El presidente ejecutivo del BESI, Dante Mossi, dijo que como BESI continúan respaldando el sector MIPIMES con la canalización de recursos a través de institucionales aliadas, con el objetivo de aportar el fortalecimiento de los negocios, apoyar en la generación de empleo y, por ende, contribuir a la dinamización de la economía en el país. En la formalización de esta línea de crédito participaron el oficial jefe país del BESI en Nicaragua, Carlos de Castilla, el gerente general del BDF en Nicaragua, Jaime Alberto Altamirano, el representante del BESI para el sector privado en Nicaragua, Jairo Anton, y otros funcionarios de ambas instituciones. El BESI respalda la dinamización de la economía del país con el desarrollo de iniciativas, como la facilidad de apoyo al sector financiero para el financiamiento a MIPIMES, con la cual se ha logrado otorgar facilidades crediticias por 92.2 millones de dólares, en beneficio de 3.596 MIPIMES, donde se ha protegido 47.649 empleados en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.